Hola, hola, soy Anakin Raider, subidos en inglés y en español, y hoy amigos vamos a hablar de videojuegos, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo, amigos, hoy en día? Bueno, resulta, amigos, que están haciendo, obviamente, lo normal del mundo, están comparando el rendimiento de las nuevas consolas de esta generación, ¿cierto?, de la PlayStation 5 y la Xbox Series X, están comparando el rendimiento en muchísimos videojuegos, y resulta que cuando empezamos a ver estos resultados, estos benchmarks, estas pruebas que se le hacen a las consolas, vemos que la consola de Microsoft casi siempre, por no decir que siempre, sale muy mal para, en casi todos los videojuegos, ¿cierto?, pero las diferencias, aunque son muy mínimas, ¿cierto?, entre estos resultados, pero, por ejemplo, hay casos escandalosos, digamos, la siguiente comilla, cuando usted, por ejemplo, las pruebas que le hacen de rendimiento en el juego Daredevil 5, comparando la de PlayStation 5 con la Xbox Series X, y la verdad, la Xbox Series X sale muy mal parada. Entonces, les voy a explicar por qué está sucediendo esto, no hay por qué alarmarse, es por una razón muy sencilla, les explico por qué, amigos. Resulta que hay algo que se llaman los kits de desarrollo, ¿cierto?, correcto, cada consola de nueva generación tiene unos kits de desarrollo nuevos. ¿Qué son estos kits de desarrollo? Son herramientas para que las personas que diseñan videojuegos las utilicen y puedan sacarle el 100% el jugo a la consola. Entonces, ¿qué sucede? Les explico así rápidamente. Por ejemplo, van a crear un videojuego nuevo, ¿correcto? Van a crear el videojuego nuevo en un videojuego X. Los kits de desarrollo de PlayStation 5 son muy similares a los de PlayStation 4, por no decir que casi iguales. Sony ha sido muy conservador en esto. Entonces, cuando las personas diseñan videojuegos, ¿cierto?, para PlayStation 5 ya conocen cómo funciona, ya conocen todo el funcionamiento, porque, como les digo, el kit de desarrollo es muy parecido, por no decir igual, que el de PlayStation 4. Entonces, es algo que los desarrolladores de videojuego ya conocen de memoria y están optimizando los juegos para la PlayStation 5 en un 100%. Ahora, vamos a ver qué sucede con el caso de Xbox Series X. Los kits de desarrollo de Xbox Series X, amigos, son totalmente nuevos. Los cambiaron en un 100% porque Xbox quiere mejorar absolutamente todo, todo, ¿cierto? Por ejemplo, cómo manejar el Xbox Velocity Architecture. Todas estas tecnologías nuevas, amigos, Xbox las cambió. Entonces, ¿qué usé? Cuando ellos les mandaron los kits de desarrollo a todos los estudios, ¿cierto?, multiplataforma, third party, como cambiaron todo, ellos necesitan tiempo para aprender a usar estos kits de desarrollo. Esto no es que les llegó y ya los vamos a usar, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven que los videojuegos que están saliendo en Xbox Series X prácticamente están saliendo como pareciera que fueran de la Xbox One S, de la Xbox One X, ¿correcto? Porque los desarrolladores de videojuegos todavía no están optimizando los juegos al 100% para la Xbox Series X porque no conocen, no saben manejar estos kits de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Hay que esperar un tiempo ya, obviamente, Microsoft le mandó los kits de desarrollo a todos los estudios, ¿cierto?, que van a crear juegos para ellos y apenas todavía están aprendiendo a manejarlos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en un tiempo, que en unos, no sé cuánto tiempo, unos seis meses, un año, los próximos videojuegos que empiecen a salir third party, multiplataforma para Microsoft, ahí sí le van a sacar el 100% del jugo a la de Xbox Series X. Y ahí sí usted va a ver que la de Xbox Series X, pues obviamente siempre 5 es más que 4, le va a ganar en rendimiento a todos los videojuegos de la PlayStation 5. Esa es la razón. No hay que preocuparse porque es que hay gente pronto preocupada, uy, es que nos vendieron humo con los 12 Teraflops, que eso de los 12 Teraflops es mentira. Mire cómo es posible que PlayStation 5 apenas con 8,4 Teraflops, creo que tiene la PlayStation 5, le esté ganando. Entonces, esta es la razón muy sencilla. Hay que tranquilizarse y ustedes ya van a ver que en seis meses, un año, cuando los desarrolladores aprendan a manejar los kits de desarrollo para optimizar la de Xbox Series X, ya se va a ver, van a ver ustedes que le van a sacar el 100% del jugo a la consola y obviamente en todos los videojuegos va a ganar en rendimiento, ¿cierto? La de Xbox Series X. Esa es la razón, amigos, por la cual los juegos se están viendo en la actualidad muchísimo mejor en PlayStation 5 que en Xbox Series X. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video, ¿cierto? Dejen like si les gustó, comenten lo que quieran y como siempre, si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse a mi canal. Soy Anakin Raider, los dejo. Chao, chao. Chao.